Ehm... Hola damas y caballeros y bienvenidos a otro vídeo del canal de este Gonzo Esta es la primera parte que estamos haciendo después de llegar a los 10.000 suscriptores Ehm... ¿Le da algo de importancia? No, pero me gustaría comentarlo una vez más ¡Ja! ¡Ay! Bien, ¿qué tal estáis? ¿Todos bien? ¿Todos bien? No hace mucho que no subía uno de estos, pero es que las ilusiones pues es lo que tiene Bien, ¿por dónde nos habíamos quedado? Bueno, habíamos capturado a Nukchorris y ahora hay que subirle de nivel porque ya veis que hay una clara diferencia entre Zorra Rapid Hurts y el resto del equipo Así que vamos a poner a Delta el primero, Nukchorris el... bueno, el cuarto o así, me da igual Tercero y... recuperamos un poquito ¡Mierda! ¡Ja! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Mierda! ¡Ay! Pero bueno Bien, vamos a enfrentarnos a todos los... ¡Hostia, qué pedazo he dicho! Vamos a enfrentarnos a todos los entrenadores posibles Así que vamos a ello Bien, ehm... Vamos a poner a base de ciclón, yo creo que... ¿Veis qué bien? Todo perfecto y correcto Vale, eh... Seguimos con ciclón No hace mucho ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Sigue! ¿Por qué? Y entre que uno gana experiencia por una cosa y el otro por el repartir de experiencia, pues... ¡Pis, pis, 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 pis... ¡Pis, pis, pis, pis! ¡Se puede! Todavía se puede ¡Selos! Eh... ¡Joder! Es que tiene... Es que tiene pocos pepes ya a Delta Entonces, entonces Ah, bueno, ha retrocedido Está bien eso, eh Joder, es que cada Pokémon aquí Más raro, o sea, tenemos al Lobis con Mazazo Aroncelos con Hidrobomba, no me jodas, o sea ¡Oh! No, hombre, no Así no Así no me se pone fácil Me cago en la leche Es que Raybazo directamente no tiene pepes Ya ni me acuerdo Me acuerdo de cuántos puntos de curación teníamos Creo que dos, pero no estoy seguro Vamos a cambiar a Ruby Fenix No, ah, ah, no Vamos Gonzalo, mirarte ya, sé cuál es tu idea Vaya Ah, pues este debe ser un Uno del planeta de gente Así con el, con el, con el decrector Bueno, ya me cayó Ya me cayó la puta boca Vale Cambiamos a Zorla No nos... ¡Hostia! Fisura, tú Ay, su puta madre Ay, su puta madre No, no, no Fisura, no Vale, vale, vale Hemos hecho bien Porque además, no sé por qué En este tipo de gameplays Tienen la puta manía De que Los movimientos Que los movimientos que matan en un solo turno Abierten a la primera Lo cual me toca bastante los huevos Más de lo que yo me lo podría tocar que me matase de una De un golpe Claro, lógicamente Vamos Este era un ornitólogo, me acuerdo Perfectamente Porque tenía un pillote Sí, tenía, tenía Este era el pillote y el tiro La cuestión es que no puedo matarlo con Rudy Fenix Genial Vamos a cambiar la delta Tanto mortal y su puta madre A mí no me engañas A mí no me engañas Una estalabia con Una estalabia con triple patada Hostia Pues ahora me doy cuenta de que tengo solo la sentencia Oye Vale, bien ¡Yuu! ¡Muere! ¡Qué triste, por Dios! Vale Y voy a tener que cambiar Vamos a cambiar la delta Vale, asco Perfecto Cometa Draco ¡A la mierda! Cometa Draco ¡Me cago en la leche! La madre que lo frugió O sea, que aún así ha fallado ¿Con estos cojones, oye? Bueno Teníamos dos puntos de curación Así que vamos a gastar uno ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! Es que no tienen consideración Están bien a pedir el teléfono ¡Todo el rato! ¡Felma! ¡Cansino! Pues vamos a Vamos a recuperar vida Porque Si tenemos los puntos de curación Será por algo, ¿no? Sí, está bien de... A ver Y aún así nos queda un punto de curación O sea, que tenemos una pequeña Un pequeño save Oh, yeah Que nunca viene Mao Nunca viene Mao Y para hacer todos los puntos evolutivos Parece ser que pa' mierda La próxima vez los voy a poner Yo qué sé Uno cada cinco gimnasios Porque Como O sea, solamente capturamos Pokémon No evoluciona O sea, evolucionados O sin evolución Pues macho Yo no sé qué vamos a hacer Hombre, existe la posibilidad De que me dejéis cambiarlos Por puntos de curación Pero no quiero hacerlo Porque no sé O sea, las reglas son las reglas No, o sea, y no hemos dicho nada Pero vamos O sea, es que no sé qué hacer con ellos O cambiarlos por intento de captura Ese podría ser un... Un posibilidad Ah, por cierto, primer... Vale En primer encuentro Con un tipo psíquico Tenemos a Lena Hurst ¡Ay! Viene la huida con Trampa Arena Vale Viene ¡Bum! Muere ¡Gracias! ¡A la mierda! Bien ¿Qué está diciendo? Primero ha sido un tipo psíquico Así que... Vamos a cambiar la zorra Ha sido un tipo psíquico Así que podemos volver a intentar En la captura Eh... Uy, primer Planta Veneno Teníamos a los dos tipos Así que Aún nos quedan Tipos por probar ¡Bum! Calabra otra vez Poná Ponáguillo Que no Que no le da la gana El tío Otto Es que me hace mucha gracia Estoy imbéciles Pero sí Me hace mucha gracia Ay, Dios A ver Espera No tengo ni puta idea De qué estoy haciendo No tengo ni idea Vale Mierda Vale Mierda Joder No, tío O sea No sé qué coño quiero hacer Aquí 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 Odio Odio los putos Puzzles de hielo Te lo juro O sea Joder Lo voy a tirar aquí media hora Dando vueltas como un gilipollas Vosotros os vais a aburrir Y yo me voy a aburrir más todavía Así que Ya está Ole Ole por mí mismo ¿Por qué? Porque cuando camino Mierda Vale Eso era una M.O. No sé si era cascada O alguna de estas Ya otra vez Ay, su puta madre Titi ¡Yuhu! ¡Es cascada! Bona Venga Que ya lo tenemos muy Voy a probar si Espera Porque cascada puede ser un añadido Bastante Bastante Uh Ya tenemos un ataque físico Apto para noob chorris Ya lo que surto Intentamos y no podía aprender Cambiamos por bilis Y bueno, pues Quieras que no Así le damos un pequeño plus La verdad es que Las M.O.s de agua Son Son brutales O sea A diferencia de todas las demás M.O.s Que son una pura mierda Fuera de O sea, dentro del combate En fin Y me da a mí Que no vamos a encontrar aquí Pokémon útiles Perfecto Básicamente El objeto que se le ha caído Se lo hemos robado En la puta cara Eh Ay Dios Ay Dios Fimmonchan Tenemos tipo lucha Tenemos tipo lucha Podemos seguir Shunkern Tenemos tipo planta Podemos seguir La madre que lo frugió mil veces Eh Es una roca enorme Por un Pokémon Porque no M.O.s de agua M.O.s de agua M.O.s de agua Ahora hay que enseñarle fuerza a uno O sea, no me jodan Ay Me jodan ¿Por qué? Vale, lo único que puede prenderlo Rubi Fenix Sí Pues vas a olvidar Va a olvidar mierda Porque A ver Ay la hostia Pues envite Igneo Porque nos quita vida Pero Guanzo Entonces Guanzo Espada No lo puede hacer Ya lo sé Ya lo sé Si es que ya lo sé ¿Por qué me dices nada? Ya lo sé Joder No, no, no Que yo ya me lo sé Yo Yo ya sé lo mío ¿Verdad? Pues no digan nada ¿Cómo? Ay, qué pesada es la gente De verdad O sea, que no me lo puedo creer Qué pesada la gente Guillo Yol ¿Yolteon? ¿Teníamos un tipo eléctrico? Hombre, al principio el manéctric No, pero Hostia el Yolteon Hostia el Yolteon Lo que pasa es que está Al nivel 22 Es que quiero al Yolteon Pero mirad Tíos O sea, necesitamos Bueno, tíos y tíos Lo siento mucho Necesitamos un Pokémon De nivel O sea, no podemos entrenar A tantos a la vez No sé qué hacer Es que tiene Chispazo Y cosas Y cosas tiene Mierda Vale, ya le he cagado Ya le he cagado Vale, ya Vale, eh ¿Qué acabo de hacer? Amnesia Vale, rayo Trueno Chispazo Y su Puta madre Bien Bueno Bueno, vamos a Total Total, es un tipo eléctrico Y es uno de los mejores Que podemos encontrar Así que Vale ¿Qué nombre le damos? ¿No teníamos ya un Yolteon? En algún otro gameplay Ah, sí Eso es Usain Se me había olvidado Usain Volta Es la reencarnación Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos? A ver Eh, ignorante Ignora mejoras en las características del enemigo No está mal No está mal Me gusta, me gusta Chispazo, trueno, rayo y carga Vale Bien ¿Qué podemos hacer para potenciarlo un poquito? Potenciarlo un poquito ¿Puedo aprender surf? Lo primero es enseñarle surf a todo el que pueda Básicamente Vale Eh ¿Puedo aprender al ataque? No, es tipo No, es verdad Es un chico No nos sirve de nada Oh yeah Ah, por cierto Picota ladro Potencia 80 Sí Ups Upsis Vale, se la vamos a dar a zorra Porque es potencia de 80 Diferencia de chachara Aunque Y además es físico O sea que Mucho mejor Perfecto, vale Pues le vamos a recuperar vida a Usain Iberpoción Vamos a intentar resolver esto antes de acabar la parte Lo cual Vendría bastante bien utilizar un repelente, sí Solamente tenemos oro Súper rebelente Súper rebelente Vale Entonces ¡Ay! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Joder! ¡Ley! Vale A ver Entonces ahora ¿Cómo se... Vale Entonces ahora A la derecha, ¿no? O a la izquierda Ahí ¡Wiii! ¡Bum! Vale ¡Una de tres! A ver A ver Espera Vamos aquí ahora ¡Bum! 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 Vale Y como la otra La hemos cagado No, Gonzo La has cagado tú solo Cállate Es que la has cagado tú solo Que te calles, coño Cállate Bien Ah, pues hay que volver a ir Por ella Vamos Súper rebelente Esta vez Intentemos No cagarla Claro que quiere usar fuerza ¡Hombre! Que sí A ver ¿Dónde ves ahora? ¡No! ¡Cállate la puta madre Que lo parió! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Está empezando a poner De los nervios Este puñetero puzzle ¡Ay, su puta madre! ¡Hala! A salir y entrar otra vez ¡Joder! La roquica de los cojones ¡Venga! Una última roca y despedimos De hecho me voy a ir despidiendo ya Porque O sea Si voy a tener que acabar haciendo la Fuera de gameplay Porque me cago en sos No, 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 no ¡Mierda! Un sambar viejo Ahora tenemos un fósil Vale Sí, sí, lo que quieras Déjame volver Hay su puta madre Hay su puta madre Hay su puta madre ¡Venga pues! ¡Ay! ¡Qué horribilancia! Lo siento mucho Pero es que Este en el emulador Como voy con las teclas Pues es difícil calcular Cuántos pasitos Hay que dar Para mover la puñetera roca Exactamente como lo necesitamos Así que Pos, pos, pos Pos, pos Uno ¡Bien! ¡Yujú! Vale Pues ahora debería Poder acceder A la parte de ahí ¡Pero como esto es una mierda! Ya está ¡Ahí estamos! Y yo esto Esto sí Esto sí Esto sí Bueno damas y caballeros Pues como os he dicho Ponemos la última roca Y creo que me voy a ir yendo ya Para Desgracia de muchos de vosotros Vale Así que Venga Nos vemos en otro Espera Es que no sé si sale por aquí ¡Ay! Estoy perdidísimo en esta puta roca En esta puta bruta Vale Me da igual Me da igual Así que Nos vemos En otro Vídeo ¡Adiós! Espera que salga ¡Salga! Estamos algo ¿no? Venga Venga ¡Champión! ¡No! ¡Tía pesada! Sí Venga ¡Bum! ¡No por culo! ¡Adiós a la china! Venga Están en todas partes Joder Son una plaga ¡Hala! ¡Chicos! ¡A cascarla! ¡Adiós!